Mami que tu estas de to' Diablo mato si esta chula Tu pareces una modelo Desbloque tu eres la mas dura Mami que tu estas de to' Diablo mato si esta chula Oh 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 Tu pareces una modelo Del bloque tu eres la mas dura El bloque entero sofocao contigo muchachona Echa pa'ca vamos de un paseo por la zona Biel canela rizo el pelo Te quiero poner el velo Tu estas demasiado buena tu te escapaste del cielo Es que tu estas de to' y tan solo yo quisiera Cásame contigo y sofoca los tigueres de vera Como pobre que yo soy mudano en casa de madera Y hacer fantasía cuando llueva con pila de gotera Mami chula que tu estas de to' Cuando te veo me pongo bellanco Ese flow que tu tienes Parece que te va a quedar lo capo Mami chula que tu estas de to' Cuando te veo me pongo bellanco Oh 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 tu cita chula. Oh, 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 oh. Tú pareces una modelo del bloque. Tú eres la más dura. Ese cuerpo tuyo me tiene mal y me pone loco cuando te veo pasar. Tú sabes que yo me cotizo, pero contigo no me puedo controlar. Y es que tú eres la más dura del bloque y tienes todos los tigres en su foque. Tú me gustas demasiado. Imagíname cuando te toque. Ella tiene lo de todo y me tiene dando pena. Yo la quiero pa' mí. No me importa que sea ajena. Es que está demasiado buena. Oh, 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 oh. Mami, que tú estás de todo. Diablo, matosita chula. Oh, 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 oh. Tú pareces una modelo del bloque. Tú eres la más dura. Oh, 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 oh. Mami, que tú estás de todo. Diablo, matosita chula. Oh, 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 oh. Tú pareces una modelo. Del bloque, tú eres la más dura. Mami, que tú flotas todo. Oh, oh, oh. Tú me tienes vuelto loco. Oh, 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 oh. De probar tu cuerpo. Oh, 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 oh. Tú me tienes ansioso. Es loco en la cintura, una mami muy dura. No tiene comparación, demasiada hermosura. Una tipa elegante, no le gusta el mediante. Ella tiene lo de todo, llena el fundido y fuerte grande. Oh, 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 oh. Ese cuerpecito que tú tienes, mami, a mí me enciende. Después de todo pa' usted. Te abro, mami, tú me tienes grave. Oh, 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 oh. Gay free, el artista. Oh, 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 oh. Fíjese la ley musical. Oh, 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 oh. Yo. Ja. Directive feel. Oh, 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 oh. Ley musical estudio. Oh, 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 oh.